Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a otro video de War Thunder Video de hoy espero hacerlo lo más corto posible, descuentos de navidad Como saben a partir de hoy se activaron los descuentos, esto solo aplica por ahora a vehículos dentro del juego Los packs todavía no, pero ya en la página dijeron que los packs van a venir Así que vamos a ir viéndolos también Voy a decirles que solamente me voy a centrar en aviones y lo voy a ir haciendo muy muy rápido Porque como saben en noviembre hice el otro video de descuentos mucho más detallado, mucho más abarcativo Y se los voy a dejar acá, les va a aparecer acá arriba si lo quieren ver O si no también se los dejo en la descripción de este video para que si necesitan ver con más detalle que comprar Ahí lo pueden ver Bien, vamos a arrancar facción a facción, la primera Estados Unidos Mientras tanto acá vemos el F-16, ya desbloqueado chicos Bien, aviones para comprar con águilas doradas Solamente recomiendo el XP-50, vehículo que ya tenemos en el canal Te dejo el video acá arriba para que lo veas Meta del rango 3 y del BR-4.0, tremendo avión Después la verdad que yo no compraría nada con águilas en Estados Unidos Y en PAX, acá hay algo interesante, tenemos dos buenos aviones Que van a estar en descuento, estos tres, este no va a estar en descuento Así que vamos a centrarnos en el AB-8A Harrier estadounidense y el F-5C Acá hay que, vamos a compararlos y hablar bien de cada uno Pero en realidad no hay que comparar los aviones en sí Sino que lo que tenemos que tener en cuenta es Qué tipo de pilotos somos nosotros Porque El AB-8 Tiene mucho mejor armamento Y tiene muchas más bengalas Por lo tanto tiene más contramedidas Que el F-5 Entonces, ya teniendo en cuenta esas características Te diría que si vos sos un piloto que recién arranca en jets Y esto no lo voy a decir de manera peyorativa Pero es una realidad objetiva Si vos no sos muy bueno como piloto Si te cuesta mucho el dogfight Si te cuesta mucho saber girar Si te cuesta mucho saber disparar Si te cuesta sacarte un enemigo del A6 La realidad es que el Harrier En ese sentido Te va a convenir mucho más que el F-5C ¿Por qué? Porque este avión tiene mejores misiles Tiene más bengalas Y en este tipo de BRs Y en este tipo de batallas En ese sentido Esas cosas te van a Esa mejora tecnológica Te va a dar una ventaja Los misiles para el BR en el que está Son excelentes Tiene una enorme cantidad de bengalas Por lo cual vas a poder evadir muchos misiles A diferencia del F-5C Que es en todo sentido En cuanto a rendimiento y performance de vuelo E incluso de combate Mucho mejor que el Harrier Sin embargo tiene unos misiles Que para el BR que está Que encima es un BR más elevado Son muy malos Y tiene menor cantidad de bengalas Además Dicho sea de paso Que si vos Tenés el F-5C Y jugás uptier La verdad que no es un vehículo En donde Si vos no sos un buen piloto La vas a sufrir A diferencia del Harrier Que en un BR máximo En un fulltier máximo Como puede ser 10.7 La verdad que este avión Es muy muy competente Ya te digo Porque tiene muy buenos misiles Y tiene muy buena cantidad De contramedidas Entonces Habiendo dicho De manera resumida Si la verdad que vos no sos Un piloto muy hábil Y La verdad No se te da No sos bueno Yo iría por el AB-8 Ahora Si sos un piloto más experimentado Que sabes hacer Buen dogfight Que te gusta Que sabes sacarte un enemigo atrás Que sos buen tirador Sos buen apuntando Tomas buenas decisiones El F-5 Es tu avión Porque es un avionazo Bien Pasemos a hablar ahora De los Talismanes Porque Como saben Hay descuentos en talismanes Del 50% Los talismanes Como dije en ese video Son Como a un avión Del árbol tecnológico Le das como un upgrade De avión premium En lo que tiene que ver La investigación Esto no aplica Para el farmeo de leones Pero si para investigación Te da un boost De investigación Como si tu avión Fuese premium Ahora bien Si nosotros compramos El ABC Ah Una diferencia Importante entre ambos Es que Las recompensas Del F-5C Son mucho mejores Que las del Harrier Entonces Si vos querés Farmear leones Este avión Te va a servir muchísimo Fíjense La recompensa Que tiene Es altísima Ahora Ambos aviones Te van a ayudar A grindear Con facilidad Hasta el Tomcat Hasta acá Vas a llegar bien Si vos querés Ir al F-16 Rápido Los dos Van a tener En este sentido Una penalización De investigación Muy alta La vas a sentir Más con el Harrier Porque el Harrier Tiene menor recompensa Que el F-5 Ahora Como suplice esto Poniéndole un talismán A este avión Al Crusader Yo hice eso Y llegué Al F-16 Con Muchísima Facilidad Este avión Es excelente Para el 10.3 Muy buenos misiles Motor Super potente Me encanta Ya lo vamos a tener En el canal Tengo algo preparado Para mostrarles Con este avión Pero Ahora lo que importa Es Lo que venimos a ver De las ofertas Y la mejor El mejor talismán Que podes poner En Estados Unidos Es en este avión Y llegas al F-16 Rapidísimo Alemania Vamos rápido La verdad que Alemania No tiene buenos aviones Para comprar Por lo menos para mi Con águilas No tiene nada Tentador Quizás Lo mejor que pueda llegar A comprar Por lo menos que yo compraría Porque me tienta Serían El Dornier B2 O sea El Dornier 335 B2 Y el Junker 288C Este es un bombardero Super roto Ya sabemos Y este la verdad Que es un avión Muy muy interesante Sobre todo Para batallas Terrestres Ahora si queremos Pasar a los packs Para mi Alemania Tiene dos packs Que si quieren Pueden llegar a ser Interesantes El primero Es el Dora Este pack Va a estar regalado Va a estar baratísimo Así que Es un avión Super super recomendable Tenés el video En el canal Te lo pongo acá Por si querés verlo Y el otro Es el MiG-21 SPSK No lo tengo A este avión Pero es un MiG-21 La verdad que Es 10.0 Tiene algunas cosas Que le juegan en contra Como no Como tener que elegir Entre bengalas Y el cañón Sin embargo Después Es un MiG-21 Yo amo los MiG-21 Nada más que decir Talismanes Miren Este es el top tier alemán Este tornado La verdad Para mi No valdría la pena Gastar un talismán En un avión alemán Pero si sos un manija Y querés llegar al MiG-23 alemán Y a este La mejor opción Es esta Es el MiG-21 MF ¿Por qué? Porque este avión Es una bestia Es una bestia Ya está el video en el canal Te lo voy a dejar acá Acá arriba Para que lo veas Sin embargo Sabés que poniéndole el talismán acá Lo único que vas a investigar Son estos tres aviones La verdad que Yo Yo No lo haría Bien Unión soviética Para comprar Con Águilas Lo único que te recomendaría Es el Su-11 La verdad que Es un avión Buenísimo Todavía no está el video en el canal Va a estar pronto Obviamente que Se dice que es un Pay to win Eso ya lo vamos a ver Es un avión 7.0 La verdad Súper polémico También como el XP-50 En su BR Pero después La verdad que Para comprar con Águilas En La Unión soviética No hay Mucho más Este yo no lo recomiendo Más allá de que Es un Es un MiG-21 Y a mi Los MiG-21 Me encantan Y además es un BR Bastante Bajo Para ser un MiG-21 9.7 Sin embargo Es un avión Que No tiene Bangalas Y los misiles Que tiene Son bastante Bastante Malos Más allá De que en este BR Los misiles Más o menos Rondan por ahí De hecho el Harrier Tiene unos muy buenos misiles Y compite con este MiG Y es mucho mejor En ese sentido Ahora Talismanes Si Hay algo que vale la pena En Rusia Y es este MiG-21 SMT Este MiG-21 Es hermoso Es una máquina Asesina Una picadora De carne Está el video en el canal Te lo voy a dejar acá de nuevo Acá si Re contra mil Vale la pena Porque vas a llegar Al MiG-29 Muy Muy rápido Fíjense La verdad La verdad Lo puse Hace muy poquito Y ya Grindí la mitad De este MiG-23 La verdad Que ya Voy a llegar Al MiG-29 Así que Estén atentos La verdad Que en Rusia Nada más Reino Unido Es que en Águilas No recomiendo Nada más En cuanto a pack Tenemos este Yo no lo recomiendo A mi no A ver Yo lo uso Lo compré Porque quería probarlo Y quería Traerlo al canal La verdad Que es un avión Muy muy divertido Muy muy divertido Pero solamente Te sirve para divertirte La verdad Que no Está lejísimos De ser meta En el 10.0 La mayoría De las partidas La vas a jugar En el 10.3 Donde cualquier avión Que te enfrentes Es mejor que vos Entonces En ese sentido No lo recomiendo No tiene bengalas Además Y los misiles Son raros Si bien son divertidos Son raros Si lo querés Para divertirte Y no tenés Nada De Inglaterra Si Porque obviamente Te va a servir Para grindear Pero después Nada más Talismanes Sinceramente Al único Que quizás Estuve pensando En ponérselos A este Harrier GR3 Después la verdad No No hay nada Que a mi me tiente Como para ponerle Un talismán Japón Otra de las facciones Que no es muy interesante A la hora de De hacer Este tipo de gestiones Porque La verdad Que lo que te ofrece Es muy poco El único Que quizás Yo lo compraría Porque la verdad Que Por la reputación Que tiene Es este 0 O sea Este A7M Que está súper barato Como ven ahí Súper barato Después Sinceramente Nada Talismán Nada Nada O sea Este es el top tier De Japón La verdad Yo no No gastaría Nada En Japón China Acá si Empezamos a encontrar Algo interesante Que es Este A5C La verdad Que tremendo Tremendo avión Está en el canal Yo ahora te lo voy a Colgar acá de nuevo Miralo Porque te va a servir Un montón Para darte cuenta De lo bueno Que es este avión Además Te va a ayudar A llegar al F16 Por lo menos Mucho más rápido Que empezar de cero Italia Para mi Otra vez Volvemos a una de las facciones Que no es muy interesante En cuanto a top tier Pero si Tiene aviones Muy muy interesantes Con Lo que es Águilas doradas De tiers bajo Primero este A mi no lo tengo En algún momento Lo voy a comprar Lo voy a traer al canal Pero me resulta Muy muy llamativo Para el BR En el que está Y la verdad Me parece que Debe estar lindo Otro Tremendo avión El Centauro G55S Está en el canal Te lo voy a dejar acá Avionazo Otro interesante Es este BF109 G2 ¿Por qué? Porque es el El mejor El mejor BF109 G2 En el juego Es el que mejor Performance tiene Comparándolos con el Alemán Y con el Finlandés Así que Si querés tener El mejor BF109 G2 Y probablemente El mejor BF109 En el juego Respecto a su BR Es este Después la verdad No hay mucho más Si querés agregar Un buen talismán Este Es interesante Quizás Este también Pero Dependerá de vos Y cuánto quieras llegar A lo que es El top tier Italiano Que ahora Con la inclusión Del F16 Es un poco más interesante El tornado B Francia Bien Francia Tiene algunas cositas Interesantes Para mi Avión que ya está En el canal Este Narval Es interesante A mi me gusta Muchísimo Es un avión Es un avión Que dista Muchísimo De ser meta Pero si te gusta Lo difícil Si te gustan Los aviones Con buen armamento Pero que después No tienen nada más Este avión Te va a gustar Está en el canal Yo si querés Te dejo el video Si no Búscalo vos Pero es una opción Interesante Otra opción Es el Milan La verdad que el Milan Es un cazabombardero Está diseñado Más que nada Para batallas Terrestres Y para En batallas Realistas Bombardear Es un avión Que es muy muy rápido Acelera muy muy bien Pero después En todo lo demás Es un avión Muy muy complicado ¿Por qué? Porque es 9-7 No tiene bengalas Con lo cual Defenderte Solamente Te vas a poder defender Si sos un piloto Muy muy hábil Va a estar el video En el canal Porque yo Ahora voy a subir Contenido del Milan Y ahí vas a poder Entender un poco más bien Lo que te digo Pero si no sos Un piloto hábil Yo este avión No te lo recomiendo Porque lo vas a sufrir Más que disfrutar Ahora si sos Un muy buen piloto Si anda con esto Porque con esto Volvés loco a todos Talismanes El mejor talismán Que podés poner Es en este Es en el Mirage 3 E Por ahí no está barato Bueno Aunque está al 50% Si está barato Así que poniendo El El talismán acá Llegás Al toque Al toque Al Mirage 2000 Además Tenés el video En el canal Podés verlo Es un avionazo De mis preferidos Sin duda Del 10.3 El Mirage 3 Bueno Vamos a las últimas Dos facciones Suecia La verdad que para mi Suecia Tiene dos cosas Interesantes Lo primero que van a ver Es este que está acá Es un BF109 Con esteroides Lo cual tiene una Tasa de ascenso Descomunal Ya va a estar el video En el canal Es un avión que podés Comprar Con poquito La verdad Está barato Y es recomendable Esta compra Es re recomendable Vas a volver loco Al XP50 Con esto Sin ningún lugar a dudas Otro Es el que ven acá Es un avión Que te va a servir Muchísimo Muchísimo Para farmear leones Porque tiene la mejor Recompensa de farmeo De leones Que hay Como avión premium Así que Realmente Si vos lo que buscas Es farmear Este avión Te lo recomiendo Está en el canal Del video Te lo dejo acá Y Después Sinceramente Nada más Este no va a estar En descuento Así que Sin descuento No lo compres No sé O si querés Gastar 70 dólares En esto Y este Yo por ahora No te lo recomendaría Salvo que Si seas un piloto Muy muy bueno Muy muy avanzado Este avión Si te lo recomiendo Por último Israel Yo sinceramente No gastaría nada Ni un peso En Israel Pero Pero bueno Yo si compré uno Es este A4 Que ven acá Es un cazabombardero La verdad que es un avión Que está destinado Para batallas terrestres O si no Para usarlo Para bombardear bases Si jugás Aéreas Después La verdad que es Un A4 Convencional Con la diferencia De que tiene Dos cañones de 30 En vez de tener Los de 20 Que tiene en el estadounidense Y tiene Bengalas Después Es todo igual Al Al A4E De escuadrón De Estados Unidos La verdad que No da buena recompensa Entonces En ese sentido No es un avión Que sea recomendable Pero Si vos te llevas Muy bien Con el A4 En ese entonces Si te lo recomiendo Porque Ahí si te va a ayudar A Grindear Muchísimo Muchísimo Israel Chicos Eso ha sido todo Espero que les sirva Nos vemos en el próximo video Y un abrazo grande Para todos Y un abrazo grande Y un abrazo grande Y un abrazo grande